Hola, soy Benet de Social Answer. Seguro que estos días has visto alguno de los emails que te ha enviado Beatriz sobre esta nueva herramienta que ha salido y que te permite crear cualquier tipo de animación en cualquier página web. Se llama ClickAnimate y funciona del siguiente modo. Es una extensión de Chrome que está conectada con tu cuenta, tu cuenta personal, en la nube. Entonces, lo que haces es que te descargas esta extensión, la conectas, te entras en tu cuenta y te pones en cualquier página web o landing page que hayas creado con cualquier creador de landings, leadpages, clickfunnels, WordPress, el que sea. Te pones encima de esa página web ya terminada y vas añadiendo los efectos con ClickAnimate. Una vez has terminado de añadir los efectos, los guardas y esos efectos se van a ver en cualquier navegador, sea Chrome, sea Safari, sea Firefox, incluso en los dispositivos móviles, Responsive... No vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque esto funciona que tú insertas un código que se asocia a tu cuenta. Insertas un código en esa página específica que se asocia a tu cuenta. Por tanto, se va a ver en cualquier navegador y aunque no tengas la extensión instalada, aunque la desinstales, seguirá viéndose porque estará asociado a tu cuenta de ClickAnimate. Hay dos cosas que tanto a Beatriz como a mí nos impresionan de ClickAnimate y la primera es que te permite retener tráfico frío. ¿Qué significa eso? Imagínate que has hecho una campaña de Facebook Ads como esta y has llevado leads a tu página. Tienes cinco segundos para retener la atención de esos usuarios. Evidentemente, la atención la tienes que retener con muchas cosas, la tienes que retener con el contenido, con los vídeos que hagas, pero hay algo que mucha gente pasa por alto y que ayuda a captar la atención, que son las animaciones dentro de la página. Mira, hay un estudio de la Universidad de Stanford que dice que el 46,1% de los usuarios nos dejamos llevar por el diseño visual. ¿Por qué? Porque el diseño visual te da confianza, da credibilidad y lo único que tienes que hacer es, en vez de tener una página estática y ya está, empezar a jugar con algunos de los elementos y empezar a mover elementos estratégicos porque de esta forma harás que tu página sea más elegante, sea más atractiva y que la gente, por tanto, permanezca más tiempo. ¿Qué sucede con las páginas de Apple? Las páginas de Apple suelen ser muy elegantes y suelen tener movimientos algunos de los elementos de las páginas, no todos, pero elementos estratégicos. Lo bueno que tiene ClickAnimate es que tienes muchos tipos de animaciones. Por ejemplo, una animación que a mí me gusta mucho es el bucle que va repitiendo el mismo movimiento todo el rato de ese elemento. O después, hay otro elemento que se llama la máquina de escribir. Bueno, esto es de ClickAnimate de la primera actualización, de la versión Pro, ¿vale? Que es la máquina de escribir que va pasando las letras y ¿qué hace eso? Que el usuario tenga que parar para poder leer qué es lo que estás diciendo. Eso genera curiosidad en el usuario, eso genera tiempo de permanencia del usuario en tu página y, por tanto, es mucho más probable que lea, que vea tu mensaje si es un mensaje que tú ya has enviado de forma orientada a ese usuario. Luego hay también sonidos, hay retrasos en las animaciones. Puedes poner un retraso de 5 segundos, imagínate que tienes un vídeo y entonces no quieres poner el botón de compra al momento, pero al cabo de 5 segundos aparece de forma ligera ese botón de compra. Puedes hacer que aparezcan más deprisa, que aparezcan más despacio, que los trazos sean más gruesos, menos gruesos... Hay muchísimos tipos de animaciones. De hecho, solamente con la versión básica Unlimited, te recomiendo que cojas la Unlimited, que es la ilimitada y la podrás utilizar en cualquier página web propia, solo con esa tienes ya 50 animaciones. Y si después actualizas a la versión Pro, vas a tener 80 animaciones adicionales, además de lo que te digo de la máquina de escribir, efectos de imágenes que se mueven como si fuera el agua, preciosos, ¿vale? Tendrás 130, por tanto, en total con la versión Pro. O sea, la versión básica Unlimited y la versión Pro. ¿Y qué es lo bueno? ¿Y cuál es la segunda cosa que me impresiona de... o que nos impresiona, vamos, de ClickAnimate? Es el precio. El lanzamiento está a punto de terminar, queda muy poco tiempo para que acabe el lanzamiento de ClickAnimate. Y cuando acabe, lo van a cerrar y después lo van a volver a abrir a 97 dólares. O sea, ahora mismo, la oportunidad de acceder a ClickAnimate y de poder tener tus propias páginas web o incluso con la versión Pro, poder animar las páginas web de clientes por un precio... O sea, lo tienes por un precio inigualable, ¿vale? Piensa que si tuvieras que animar una sola página, si tuvieras que dar a un desarrollador para que tocase código, evidentemente, y animar una sola página con ese código te costaría por lo menos 10 veces más del coste que tendrás ahora con ClickAnimate. Así que nada más. Creo que es una herramienta súper interesante. Te pulsa en el enlace que vas a ver aquí en la pantalla, que vas a ver aquí más abajo y accede ahora a ClickAnimate antes de que termine el contador porque te aseguro que cuando termine el contador lo van a subir y te vas a arrepentir porque no vas a ver una herramienta como esta en el mercado.